Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo de CB Emprendedores. Hoy vamos con un tema polémico. Hoy vamos a hablar, hoy vais a escuchar los primeros condenados que hubo en España a la prisión permanente revisable. Y porque es un tema polémico, es un tema controvertido. Mucha gente está a favor de que cuando alguien hace algo muy malo esté en la cárcel toda su vida y que, bueno, se pueda revisar por algún motivo. Y otros dicen que no, que aunque hayas hecho algo muy malo, te tienes que reinsertar en la sociedad. Yo creo que esto depende del prisma con el que se mire. Si a mí me matan o abusan de un familiar mío, os le aseguro que quiero que esté permanentemente en la cárcel y no salga. No solo por lo que ha hecho a mi familiar, sino para que lo vuelva a hacer a otra persona. Hay gente que dice que se pueden reinsertar, que no es totalmente revisable, evita que se reinserte la gente y que no es justo. Bueno, será justo si no han hecho nada, ningún familiar es tuyo. Pero si han hecho algo, es injusto que salga un tío que ha matado a una persona o ha abusado. Pero bueno, al final os voy a exponer mi idea o mi pensamiento sobre este tema y aparte os voy a actualizar un poco la información, porque este vídeo ya está hecho, tiene un par de años, y os voy a actualizar la información de los últimos reos que están en la cárcel con esta pena llamada prisión permanente revisable. Os dejo ya con los primeros casos que hubo en España que seguro no conocíais. 31 de julio de 2015 Un hombre droga a sus dos hijas de 4 y 9 años Y luego con una sierra eléctrica y un cuchillo les produce cortes en el cuello hasta provocarles la muerte por shock hemorrágico David Doebel El asesino Mató a sus propias hijas como castigo a su ex mujer Condena Prisión permanente revisable 14 de enero de 2016 Un joven accede a una vivienda y apuñala hasta en 30 ocasiones a un jubilado con problemas de movilidad Le atraviesa el cuello el pecho el abdomen llegando a dañar los intestinos los pulmones el corazón causándole la muerte Sergio Díaz el asesino cometió aquel crimen en venganza al sentirse despechado por la nieta de la víctima Condena Prisión permanente revisable 25 de enero de 2016 Un hombre arroja por la ventana a una niña de apenas año y medio causándole la muerte después de haber agredido a la madre con la que mantenía una relación En su declaración Daniel Montaño el asesino dijo que la chiquilla era la semilla del mal al provenir del vientre de una mujer que él consideraba que era un demonio Condena Prisión permanente revisable 7 de mayo de 2017 Un hombre mata a su propio hijo golpeándolo con una pala en la cabeza con tal fuerza que el chiquillo de apenas 11 años falleció de manera inmediata Marcos Mirás el asesino quien ya había amenazado a su ex mujer por quitarle lo que más quería aseguró ser un enfermo mental y dijo no recordar nada de lo sucedido Condena Prisión permanente revisable Esta noche abrimos los expedientes de los condenados a prisión permanente revisable en España Conociendo historias como las que vamos a repasar esta noche Uno puede pensar que el mundo está loco que existen entre nosotros personas con una extraordinaria maldad que destruyen todo concepto de humanidad Hoy cuatro hombres la semana pasada lo dedicamos al asesino de Pioz Hoy cuatro hombres dos de ellos mataron a sus propios hijos los otros dos asesinaron a familiares de sus parejas Los cuatro han sido condenados a prisión permanente revisable Y esta noche te vamos a revelar si eso significa que no volverán a pisar la calle José Manuel Frías Buenas noches Buenas noches Adolfo Vamos a realizar este recorrido de manera cronológica Vamos a comenzar si te parece en Pontevedra mediados del año 2015 Todo empieza con una Pues sí, empieza con una llamada telefónica cuando el agente de la Guardia Civil del cuartel de Moraña en Pontevedra levantó el teléfono una voz dijo al otro lado Voy a matar a mis hijas y luego me suicidaré yo Se trataba de David Hubel agente inmobiliario de 40 años y cuando las autoridades acudieron a su vivienda y echaron abajo la puerta del baño el hombre había cumplido el anuncio como un acto de venganza contra su exmujer Los agentes lo encontraron metido en la bañera con la mirada perdida con cortes en las muñecas y sus dos hijas de 4 o 9 años habían sido degolladas Los hechos ocurrieron durante la mañana del 31 de julio Ocurrió el 31 de julio de 2015 entre las 8 y media y las 11 de la mañana aquellas dos niñas estaban pasando unos días de vacaciones con el padre aunque era la madre la que tenía la custodia desde que se divorciaron al confesar David su homosexualidad e irse a vivir con otro hombre Aquel día con total premeditación David drogó a las niñas con narcóticos antes de matarlas pero los especialistas coincidieron en que no había usado la dosis necesaria como para dejarlas inconscientes de hecho una de ellas intentó huir ya dormiladas el asesino se acercó con una sierra eléctrica a la niña más pequeña Amaya le hizo varios cortes en el cuello y luego la remató usando un cuchillo de cocina la niña murió por hemorragia masiva y por un shock hemorrágico Hay que decir que esto ocurrió en la habitación de la propia hija pequeña recordemos de tan solo cuatro años y después el asesino acudió a la habitación de su otra hija de nueve años y del hombre candela ¿eso qué pasó? como ya adelantábamos a esta niña no le hizo tanto efecto el narcótico así que David la ató con cinta americana para evitar que pudiera huir después con la sierra eléctrica a la altura del cuello le hizo cortes muy profundos aún así la chiquilla logró librarse de la cinta americana intentó escapar pero el padre la sujetó con fuerza y le terminó de cortar el cuello tanto con la sierra como con el cuchillo una vez asesinadas ambas niñas que quedaron tendidas sobre sus respectivas camas David se encerró en el cuarto de baño se metió en la bañera se hizo unos cortes en las muñecas que no lograron quitarle la vida y a su lado los agentes encontraron pastillas y una botella de ginebra José Manuel supongo que en este caso se tuvieron en cuenta varios agravantes claro David Obel fue juzgado por un tribunal popular en la audiencia provincial de Pontevedra y se le atribuyeron dos delitos de asesinato con agravantes de alevosía de parentesco y por tratarse las víctimas de dos menores por cierto algo que demuestra la premeditación es que la sierra eléctrica con la que cometió el doble asesinato la compró dos días antes a David Obel los psicólogos que lo estudiaron lo definieron como un hombre frío un hombre sin empatía con tendencias narcisistas aunque consciente de todos sus actos a pesar del tiempo transcurrido y ante el silencio del asesino no se ha podido llegar a conocer con certeza el móvil del doble crimen hay quien sospecha que se trató de una especie de castigo hacia su ex mujer y quien opina que es simplemente la obra de un sádico Alejandro Pazos fiscal del caso es una investigación dura desde el punto de vista humano para todos incluido incluso yo no se trata de un es decir no se trata de un crimen sencillo de narrar y de es un esfuerzo bastante grande José Manuel en este caso durante el juicio ¿cuál fue la versión de la defensa del asesino? pues en realidad no fue una defensa muy intensa no hizo falta porque el propio asesino reconoció su culpa y dijo mostrarse arrepentido al parecer llegó a manifestar que quería que se le aplicara la prisión permanente revisable así que fue un juicio bastante sencillo donde los miembros del jurado no dudaron en considerarlo culpable siendo condenado a prisión permanente revisable por asesinato con alevosía fue el primer condenado en nuestro país a esta pena entramos en nuestra sala de juicios y allí como siempre la imagen vertical de nuestro juez querido juez Bernardo Pinazo muy buenas noches ¿qué tal? muy buenas noches Adolfo ¿qué nos puede contar a nivel judicial sobre el caso de David Ovel? pues el parricida de Moraña pues es el primero del 6 de julio del 2017 que fue condenado a prisión permanente revisable este señor autor confeso de asesinato de las dos hijas suyas Amaya y Candela cometió el delito el 31 de junio de 2015 y fue condenado por un juicio de jurado en el que estaba presidida una magistrada que fue la primera que ha condenado Nelly Daziz y curiosamente tras dos días de vistas en la audiencia provincial de Pontevedra indicar que levantó tanta expectación que el Tribunal Superior de Justicia pues tuvo que adoptar medidas para el acceso al Palacio de Justicia y además dentro del propio juicio me gustaría indicar unos momentos que puedo resumir de la siguiente forma en primer lugar llama la atención la confesión de David Rubel dijo exactamente reconozco los hechos reconozco los hechos de la acusación fiscal y eso porque después de dos años de instrucción en el que guardó silencio y declaró no declaró pues se confesó pero curiosamente previamente había hecho una confesión a una prima suya que es que le mandó una carta diciendo que la primera parte ya estaba hecha y lo que quería era legarle un coche a esta prima verdaderamente fue enigmático pero es curioso después la policía psiquiátrica pues dijo concluyente que el crimen no fue realizado de forma impulsiva y que fue pensado y premeditado y que tenía una personalidad narcisista psicopática pero sin llegar en ningún momento a suponer un trastorno que afecte al desarrollo normal de su vida también hay que llamar la atención en este juicio que el jurado te liberó en un tiempo récord porque solamente tardaron dos horas en condenar por unanimidad el jurado a este señor el jurado fue compuesto por siete hombres y dos mujeres y además en el veredicto dijo que nunca se le podría conceder el indulto a esta señora evidentemente a este señor evidentemente fue el primer juicio que condenó a la prisión permanente revisable después de que varios intentos del ministerio fiscal en otros procedimientos en los cuales no se concedieron y de ahí que llame también la atención pues la emoción del ministerio fiscal cuando el jurado popular accedió a su petición en este caso el fiscal Alejandro Pozo tras ratificar la prisión permanente revisable pues se puso a llorar y en último lugar pues me gustaría tener una casualidad y es que este señor está ingreso en una prisión en la cual hay varios compañeros famosos por ejemplo el asesino de Diana Kerr del famoso Chicle y también la asesina de la expresidenta de la diputación de León Isabel Carrasco pero esto sería harina de otro costal Juez gracias y buenas noches Igualmente muchas gracias Adolfo muchas gracias Un preso que ha estado cerca de David Oubel su nombre es Jorge ha dicho sobre el parricida si pasas una hora con él sales aterrado no siente ningún remordimiento por lo que hizo en el fondo está contento porque quería vengarse de su mujer es un monstruo una persona con mucha maldad muy retorcido una persona completamente fría que solo piensa en la venganza y que duerme a pierna suelta si un día sale de prisión volverá a matar vamos a enero del año 2016 una noticia sorprendió a todos los tinerceños se había ordenado el ingreso en prisión provisional de un joven de 21 años acusado de matar a un jubilado en su vivienda usando hasta tres cuchillos diferentes la víctima una persona muy conocida por haber ejercido de carnicero durante muchos años recibió múltiples puñaladas en el cuerpo y diversos golpes en la cabeza lo hicieron con un objeto decorativo que fue encontrado algo después en un contenedor de basura de los tres cuchillos que aparecieron en la escena del crimen uno de ellos no fue reconocido por la familia lo que suponía el agravante de la premeditación sin duda este cuchillo lo llevaba el asesino José Manuel ¿de quién estamos hablando en este caso? estamos hablando de Sergio Díaz este asesino había entablado contacto con una nieta de la víctima ella se llamaba Kendra se llama Kendra por medio de una conocida red social en el año 2014 cuando la chica tenía solamente 14 años por aquel entonces Sergio vivía en Santander pero comenzó a viajar a Tenerife para visitarla y comenzaron una relación que poco después Kendra quiso romper por el carácter celoso controlador del chico pero a Sergio no le sentó muy bien la ruptura ¿se puede decir por tanto que Sergio hizo lo que hizo para vengarse de esta chica de Kendra? pues sí de hecho lo primero que hizo tres meses antes del crimen fue atacar el coche de Kendra al que le rompió una ventana y golpeó con un objeto y Kendra pasó tanto miedo que comenzó a recibir clases de defensa personal por si Sergio lograba dar con ella ¿qué pasó? ¿qué es lo que ocurrió aquel 14 de enero de 2016? pues esto ocurrió en la localidad tinerfeña de Icod de los Vinos Sergio ese día logra acceder a la vivienda familiar con un cuchillo y otros dos cuchillos que coge de la propia vivienda y allí le propinó a la víctima más de 30 puñaladas hablamos de Salvador Valentín el abuelo de Kendra que se encontraba solo en aquel momento y al que había empujado para hacer que cayera al suelo boca arriba hablamos de puñaladas en el cuello en el pecho en el abdomen y aquello le provocó heridas penetrantes en los intestinos en los pulmones en el corazón y además como antes apuntábamos golpeó varias veces en la cabeza al hombre con objetos que fue encontrando por la casa esos golpes le destrozaron la nariz y la mandíbula fue la hija de la víctima Silvia quien encontró el cadáver de Salvador al entrar en la casa en la que vivía con su padre su marido y sus tres hijos Salvador de 66 años había sufrido recientemente un ictus lo que le impedía moverse y hablar con facilidad se provocó que durante el crimen apenas pudiera defenderse incluso pedir auxilio José Manuel ¿qué papel jugó la defensa en el juicio contra Sergio Díaz? en ese caso la defensa alegó que Sergio había cometido el asesinato en medio de un episodio de alteración psíquica pero aquello quedó descartado por los especialistas ya que el hecho de que el asesino acudiera con un cuchillo evidenciaba una premeditación y hay que saber que la premeditación es incompatible con un brote de ese tipo que es algo más bien inesperado los agentes llegaron a encontrar en el móvil de Sergio algunas búsquedas en Google de literalmente cómo asestar una puñalada mortal a pesar de todo los padres de Sergio creyeron que era injusto que su hijo fuera condenado a prisión permanente revisable hacemos parada en el despacho de nuestro detective privado Enrique Vega él es criminólogo y director de seguridad querido Enrique muy buenas noches buenas noches Adolfo ¿qué puedes contarnos del asesinato y de su investigación posterior? Adolfo Sergio Díaz Gutiérrez le propinó a Salvador Valentín más de 30 apuñaladas con el cuchillo que llevaba y otros que cogió de la vivienda clavándoselos en el abdomen el tórax y el cuello tal como hemos comentado y le propinó numerosos golpes en la cara con objetos contundentes que encontró en la casa un palo una figura de perro otro de cerámica y una piedra causándole heridas incisocontusas en la cara fractura hundimiento nasal y más hilar y rotura de piezas dentales sabiendo que con ello le sometía a padecimientos innecesarios o sufrimientos más intensos que los precisos para causarle la muerte con el único propósito de aumentar de manera deliberada e inhumana su sufrimiento antes de que muriese esta es la descripción del crimen en la sentencia es muy elocuente pero Silvia su hija asegura que se queda corta respecto a la dantesca escena que ella misma presenció aquel 14 de enero de 2016 al regresar a casa en la localidad tinerfeña de Icoc de los Dinos la investigación del asesinato se inició muy rápidamente justo después de la llamada de la hija que encontró el cadáver al llegar a casa los miembros de la familia muy unidas y con domicilio cercano se pusieron a buscar por los alrededores al posible asesino y fueron ellos quienes encontraron en la basura cercana a unos 40 metros de la vivienda una figura de porcelana con la que había sido golpeada la víctima la policía en el inicio de su investigación toma declaración a vecinos y son ellos los que sitúan a Sergio Díaz en las inmediaciones del camino de la Adelfa en las horas en las que se pudo cometer el asesinato llegó a estar más de cuatro horas esperando en la zona llegando a hablar incluso con algunas vecinas las declaraciones de los familiares también los sitúan como sospechoso dado que tenían una denuncia sobre unos daños de un vehículo y los distintos acosos conocidos por todos al sentirse despechados la policía investigándolo en las redes sociales descubre que su foto de perfil en una conocida red social es una mano ensangrentada colgada desde el año 2013 en esta misma red en la información adicional manifiesta que es de Córdoba que vive en Santander que estudió en Harry Potter y que tiene una relación compleja y por otra parte se verifica en sus archivos de navegación desde su iPhone por la red que buscaba palabras claves como cómo aceptar una apuñalada mortal además descubrieron que comprobó con Google que el día 14 de enero de 2016 jueves no era festivo en Tenerife todo ello dejaba constancia de la premeditación al conocer las rutinas de la familia y saber que se encontraría solo a Salvador a partir de ahí se emite una orden de detención por un supuesto delito de homicidio y se traslada toda la fuerza y cuerpo de seguridad del estado además de aeropuertos fronteras estaciones y puertos la detención finalmente se produjo el viernes a las 6.20 en el aeropuerto de Tenerife Norte Los Rodeos cuando el individuo se disponía a tomar un vuelo con destino a Barcelona con la compañía Vueling en primer lugar y posteriormente hacia Santander donde reside su familia en la siguiente hora de interrogatorio una vez detenido y trasladado a las dependencias policiales la guardia civil consigue que se declare culpable del asesinato como dato anecdótico Adolfo te contaré que en marzo de 2015 Salvador la víctima según su hija aplaudía la aprobación de la prisión permanente revisable sin saber que años más tarde sería actor principal en la misma y por último también te diré que su hija el día de la sentencia de la prisión permanente revisable al salir de la sala una vez oída la misma mirando a Sergio la cara le dijo jaque mate Sergio Enrique gracias y buenas noches a vosotros buenas noches el 16 de marzo de 2016 un jurado popular declaró que Sergio Díaz era culpable del asesinato de Salvador Valentín destacando los agravantes de premeditación alevosía y ensañamiento con una víctima especialmente vulnerable por su enfermedad cinco días después la audiencia provincial de Santa Cruz de Tenerife convertía al asesino en la segunda persona condenada en nuestro país a prisión permanente revisable bueno yo con el primer caso me he quedado absolutamente de piedra digamos con esta cara que me veis ahora mismo y es que fue el primero el primer caso ha sido la primera persona en España condenada a prisión permanente revisable y yo lo hubiera condenado a muerte ¿por qué? porque mató a sus hijas con una sierra eléctrica y después encima la remató quien tenga hijos no le cabe en la cabeza una persona normal hacer daño a sus hijos este tío ya habéis oído la historia muy impactante y ahora entiendo por qué fue el primero condenado a prisión permanente revisable él dijo condenadme y yo lo hubiera condenado a caer de la perpetua y si hubiera habido en España pena de muerte pena de muerte ese tío no puede estar fuera con lo que ha hecho de la cárcel y todo ojo por despecho por todo por se dice hacer daño a su pareja pero que daño hacer daño a tus hijos y a tu pareja ¿para qué? ¿para qué sirve hacer eso? ¿para estar toda la vida en la cárcel? ¿así estás contento? ¿qué hicieron las hijas de este tío? nada ¿por qué la tomás con ella? es que si es que es peor y después encima se intenta suicidar y no lo consigue un caso que yo no sabía los detalles y me he quedado un poco impresionado y el segundo caso del que habéis oído la historia también ha sido el segundo caso de una persona condenada en España a prisión permanente revisable este mata al abuelo de de la pareja de la expareja una persona sin movilidad una persona que apenas se podía mover y el tío va y no mata esta gente tiene que estar en la cárcel toda la vida estas personas no pueden salir se han hecho eso con niños y con ancianos ¿qué van a hacer con otras personas? ¿o qué han hecho? que no se sabe ojo ojo al tema pero bueno vamos a seguir con un par de casos más vais a escuchar y después voy a añadir como he dicho una actualización de los últimos casos de condenado a la prisión nos trasladamos hasta el año 2016 vamos a viajar hasta Vitoria José Manuel ¿qué nos puedes contar sobre la siguiente historia? aquel 25 de enero saltó a los medios de comunicación un suceso que causó espanto en la sociedad un hombre había arrojado por una ventana a una niña de apenas año y medio después de haber agredido a la madre con la que mantenía una relación sentimental esto ocurrió en la calle de la Libertad en Vitoria en la primera planta de un edificio en el centro de la capital parece que cuando llegaron los servicios médicos la pequeña la pequeña Alicia aún estaba viva ¿no? si estaba viva pero estaba muy grave fue trasladada a un hospital en Vizcaya pero murió al día siguiente por las lesiones que había sufrido concretamente un traumatismo cráneo encefálico con hemorragia cerebral los testimonios de vecinos de transeúntes fueron aterradores ellos decían que habían visto un forfejeo en la ventana y que finalmente vieron caer algo que ellos pensaron que era un muñeco ya en ese momento se comentaba a pie de calle que el agresor era un conocido profesor de música del municipio ¿de quién estamos hablando? pues su nombre es Daniel Montaño de él se ha dicho que era un músico brillante y que además parecía ser una persona a la que le gustaban los niños incluso que era un hombre algo tímido en general que cometiera que el acto espantoso provocó una enorme sorpresa Daniel hijo de profesores pasó su infancia en el barrio sevillano de Triana ya desde niño sintió atracción por la música estudió en varios conservatorios y se convirtió en un virtuoso del saxofón licenciándose con las calificaciones más altas se marchó a Vitoria por razones laborales encontró trabajo en 2014 tenía 28 años y ese trabajo lo encontró en escuelas y bandas de la capital vasca los que le conocieron ¿cómo le describían? ¿cómo lo han descrito? como ya adelantábamos decían que era un tipo más bien apocado una persona que no solía meterse en problemas pero sí se hablaba de algunos comportamientos extraños cuando consumía alcohol o marihuana ¿era violento en sus relaciones de pareja? hombre violento no pero sí es cierto que tuvo problemas con sus parejas en varias ocasiones era por otros motivos había parejas que lo consideraban demasiado mujeriego otras decían que era excesivamente dominante incluso que conservaba vídeos de sexo grabados a sus antiguas parejas pero sin que ellas lo supieran a su última pareja Gabriela la mujer cuya hija asesinó y que tenía 18 años en el momento del crimen la conoció a través de páginas de contacto de internet que él además usaba de manera habitual para entablar relaciones con chicas y a los dos días de conocerse en persona es cuando ocurrió la tragedia entonces por una parte daba la impresión de ser alguien equilibrado normal tanto personal como profesionalmente pero en el fondo era una persona como inadaptada a la hora de relacionarse con los demás y especialmente con las mujeres sí se puede decir que sí y cuando se produjo el juicio a principios de septiembre de ese mismo año para el jurado popular compuesto por seis mujeres y tres hombres una de las cuestiones a debatir era si realmente Daniel Montaño era un enfermo mental o si estaba fingiendo para tener una condena menor si es un desequilibrado o si mató a la niña siendo consciente de lo que hacía para llegar a una conclusión se contó con el estudio de psiquiatras de forenses y de especialistas en toxicología ¿cuál fue la versión del propio asesino de Daniel? Daniel declaró durante horas pero su testimonio hay que decir que fue completamente delirante dijo que había cometido el crimen porque su pareja era algo así como el demonio y por lo tanto la niña era la semilla del mal incluso aseguró que lo había provocado la mirada de Alicia dijo lo siguiente me miró fijamente con los ojos desorbitados de odio de maldad y dio un grito espeluznante se me presentó el mal y tuve que acabar con él en ese momento yo era San Daniel Daniel se calificó a sí mismo como un ángel blanco un trabajador de la luz que lucha contra el mal y contra la destrucción del mundo y mientras contaba todas esas locuras hacía alusión a pasajes bíblicos a ideas extrañas sobre el fin del mundo y su conclusión no pudo ser más aberrante dijo que no se arrepentía de haber matado a la pequeña Alicia aunque la defensa intentó por todos los medios plantear la idea de que Montaño es un enfermo mental y lograr así la eximente legal el ministerio fiscal y los abogados de las acusaciones particulares tenían de su parte que nunca antes el asesino había mostrado un comportamiento paranoico por tanto consideraban su testimonio como mero teatro durante las primeras sesiones del juicio que pudo aportar Gabriela esta mujer de nacionalidad brasileña y madre de la niña asesinada su versión coincidía con la defendida por la fiscalía ella dijo que Daniel nunca había mostrado una actitud perturbada y que aquel día reaccionó de esa manera tan violenta precisamente cuando ella se negó a tener relaciones sexuales con él es en ese momento cuando fue atacada por su pareja y cuando Daniel arrojó a Alicia por la ventana que me sacó hacia el balcón y rompió la ventana y me volvió a meter a la habitación y ya fue cuando agarró a la niña el crimen se produjo hay que recordar en la vivienda del asesino efectivamente Gabriela y Alicia estaban en esa vivienda y ese mismo día Gabriela notó aquella actitud agresiva en su pareja y tuvo además la tentación de marcharse pero al no tener un medio de transporte finalmente decidió quedarse a dormir en casa de Daniel Montaño a las pocas horas ocurrió la desgracia el asesino entró en la habitación donde se encontraba la madre y la hija y presionó fuertemente el pecho de Alicia con una mano Gabriela en ese momento fue en su ayuda pero él la emprendió a patadas a puñetazos gritándole que la iba a matar eso a la madre efectivamente a la madre y luego como ya sabemos rompió un cristal y lanzó a la niña y con un trozo de ese mismo cristal intentó arrojar atacar en el cuello a Gabriela y luego hizo el intento de arrojarla también por la ventana aunque finalmente la mujer logró escapar durante el juicio los miembros del jurado pudieron tener acceso a un polémico testimonio el de los padres del asesino ellos aseguraron que su hijo desde los nueve años oye voces en su cabeza incluso aseguraron que meses antes de la tragedia les hablaba de fuerzas diabólicas y del fin del mundo igualmente dijeron que en su etapa escolar Daniel sufrió acoso pero que no llegó a recibir tratamiento psiquiátrico a pesar de las recomendaciones según los padres de Daniel el asesino llegó a tener brotes paranoicos anteriormente pues eso dijeron no sabemos si solo para para protegerlo pero el caso es que dan una fecha concreta como la última vez que le ocurrió diciembre del año 2015 hablamos de un mes antes del asesinato al parecer ese día habló con sus padres con su pareja en aquel momento y con algunos amigos y habló de la presencia de fuerzas oscuras que querían destruir el planeta y que él era una especie de salvador de la humanidad y los padres ante esa situación no hicieron nada no ellos dijeron que no podían obligarlo a ir a un psiquiátrico y que bueno se sintieron superados ante lo que ellos consideraban que es una enfermedad que afecta a su hijo antes comentábamos que daniel había sufrido algún cambio de comportamiento en momentos en los que consumía droga también pudo testificarse de alguna manera si una expareja de daniel contó que en una ocasión más o menos cinco meses antes del asesinato los dos habían tomado alcohol habían consumido marihuana y la chica dijo que en ese momento era como si se le hubiera metido el diablo en el cuerpo se volvió loco empezó a arrastrarse por el suelo empezó a gritar y además hacía el gesto como si quisiera sacarse algo de la boca le he pedido a mi psicóloga de cabecera ángela wal que nos haga un perfil sobre daniel montaño existen importantes divergencias en cuanto a la categorización psiquiátrica de daniel montaño por parte de los profesionales de la salud que intervenieron como peritos en el enjuiciamiento del mismo este hecho no ayuda a nada a la hora de definir las posibles responsabilidades del sujeto ni a discernir lo que le pasaba por su mente en el momento del crimen estas diferencias tan polarizadas suponen una cara y su cruz a la hora de evaluar su perfil psicológico ya que nada tiene que ver un individuo sujeto a un capricho psicopático es decir egoísta y despreciable con la intención de lastimar a alguien que te rechaza a costa incluso de la muerte intencional de un hijo como es el caso con el perfil del que se ve afectado por un brote psicótico totalmente desconectado de la realidad y con una objetividad plenamente cerrada y difuminada por un lado y viendo todo el cuadro psicodélico de delirios y fantasías que supuestamente manifiesta el sujeto su visión de la semilla del mal o la necesidad de erradicar del mundo esa maldad identificándose incluso como un ángel redentor explicitan una disociación de la mente del sujeto una irrupción de los núcleos cognitivos que conectan las percepciones sensoriales con los centros de interpretación racional estas relaciones no pueden darse en un cerebro sano y por lo tanto estaríamos hablando de enfermedad mental bien de tipo esquitoide o bien brote psicótico en cualquier caso un aislamiento perceptivo y una desconexión de la realidad como el resto la conocemos y por lo tanto se pondría en tela de juicio la responsabilidad del sujeto por una expresa dificultad a la hora de diferenciar el bien y el mal en este caso pues veríamos que encajarían muchos de los testimonios emitidos como el de la expareja y de los padres que en diciembre de 2015 aseguran que Daniel les habló de fuerzas oscuras que querían destruir el planeta y de que él era una especie de salvador de la humanidad o por ejemplo cuando otra expareja de Daniel narra como este unos cinco meses antes del incidente mortal tras consumir alcohol y marihuana se volvió loco arrastrándose por el suelo gritando y haciendo el gesto como si quisiera sacarse algo de la boca como si estuviera si tuviera metido el diablo en el cuerpo en fin otro gallo cantaría si se tratara de una mente calculadora y fría que estuviera haciendo un teatrillo profundamente estudiado y premeditado un discurso artificioso y discurrido con el único fin de atenuar sus culpas sus responsabilidades legales en la búsqueda de este diagnóstico de patología mental que le eximiera de sus competencias y obligaciones legales tras el asesinato de un bebé y el intento del homicidio de su madre en este caso y como finalmente parecen declinarse los profesionales psiquiátricos el asesino confesó solo ha urdido un vil plan para sacudirse las obligaciones legales y de paso las morales que se le imputan no logrando finalmente zafarse de ellos cabe decir que la presión social del pueblo y la difusión masiva a través de los medios de comunicación en casos como este tan tan polémicos que tocan la fibra de forma tan sensible pues crean generadores de opinión social muy marcados que ejercen un extra importante en la influencia a la que estos casos son sometidos esto lo comento porque al haber una divergencia de opiniones psiquiátricas tan importante pues el peso de la sociedad siempre ejerce un valor añadido gracias Ángela Wall tras el juicio y tal y como muchos esperaban y deseaban el asesino Daniel Montaño fue condenado a prisión permanente revisable como autor de un delito de asesinato con alevosía y de otro delito de homicidio en grado de tentativa por lo que deberá pasar en la cárcel entre 25 y 35 años estamos esta noche conociendo aquellos asesinos que han sido condenados a prisión permanente revisable en nuestro país es una medida reciente se introdujo en el código penal en el año 2015 vamos a pararnos a conocer más detalles sobre esta condena le he pedido a Antonio Obregón que es profesor de derecho penal de comillas de ICADE en Madrid que por favor me atendiera para conocer un poco más sobre este asunto es profesor de derecho penal Antonio muy buenas noches y bienvenido a la noche de COPE muy buenas noches profesor que es exactamente la prisión permanente revisable es una pena como su nombre indica privativa de libertad es decir que supone el ingreso en un establecimiento penitenciario por parte del reo el carácter permanente se liga a un carácter indefinido de su duración su duración no está determinada en el tiempo se prolonga de manera indefinida y por último lo que la define en nuestras legislaciones es su carácter revisable transcurrido un periodo de tiempo esa pena puede llegar a suspenderse y en su caso ser remitida y extinguida ¿eso es lo que evita que estemos hablando de cadena perpetua? efectivamente la expresión con que normalmente se la conoce habitualmente en España es como la de cadena perpetua pero tendría más de perpetua que de cadena además porque ya la idea de cadenas asociadas a las penas privativas de libertad ha desaparecido de nuestra legislación y además el hecho de que pueda ser revisada en determinado momento implica que no necesariamente el sujeto vive en prisión a perpetuidad Señor Obregón ¿en qué tipo de delitos se puede aplicar esta condena? En nuestro ordenamiento jurídico penal desde el año 2015 se contempla sólo para delitos excepcionalmente graves probablemente el más el que con mayor grado de probabilidad se puede llegar a aplicar la pena es el delito de asesinato aunque no todos los asesinatos llevan asociado a la pena de prisión permanente revisable sino únicamente unas determinadas modalidades de asesinato para que exista asesinato es necesario por un lado la muerte de una persona una muerte dolosa intencionada y además que concurra alguna de las circunstancias que prevé el código penal por ejemplo alevosía es decir utilizar medios que produzcan la indefensión de la víctima enseñamiento aumentar deliberadamente e inhumanamente el sufrimiento de la víctima o bien que medie precio recompensa o promesa y también desde el año 2015 hay asesinato cuando el delito de la muerte de la persona se produce bien para facilitar otro delito ulterior o bien para encubrir otro anterior con esto tenemos asesinato todavía no necesariamente prisión permanente revisable para que haya prisión permanente revisable además de lo que acabo de comentar alguna de las circunstancias anteriores se necesita o bien que la víctima sea un menor de 16 años o que sea una persona especialmente vulnerable por razón de su edad enfermedad o discapacidad que el asesinato sea un delito subsiguiente un delito contra la libertad sexual cometido sobre la propia víctima pues el caso más conocido probablemente de los últimos tiempos el de Diana Kersey realmente se llegase a demostrar que hay tal delito de violación que el asesinato se produzca en el seno de una organización o grupo criminal y finalmente en los casos de asesinato en los que se produce la muerte de más de dos personas y ya junto con el delito de asesinato también se prevé la pena de prisión permanente revisable para los casos en los que el homicidio del asesinato se produce en un contexto terrorista el homicidio del rey o de la princesa de Asturias el homicidio de un jefe de estado extranjero y supuestos de genocidio o delitos de lesa humanidad en los que se causa la muerte de una persona resumiendo por tanto o bien los supuestos de asesinato en las modalidades que he comentado anteriormente o los casos de terrorismo son los que más frecuentemente se puede llegar a aplicar esta pena que por otro lado tiene una posibilidad de aplicación bastante reducida como estamos comprobando en los últimos tiempos correcto solo 5 reos en España condenados a prisión permanente revisable con el último Patrick Nogueira profesor prisión se entiende permanente se entiende hablemos del concepto revisable estamos ante un reo que ha sido condenado a pasar toda su vida en la cárcel pero que en el año 25 será revisada su causa su conducta para saber si puede tener algún tipo de derecho o de beneficio hasta los 25 años este señor no tiene derecho ni a libertad bajo fianza ni a fines de semana por supuesto ni a tercer grado ninguna cosa ningún privilegio carcelario ¿no? Sí, sí sí tiene la posibilidad ¿ah sí? Sí existe la posibilidad de obtener permisos penitenciarios a los 8 años con carácter general 12 años en el caso de los casos de terrorismo eso supondría la posibilidad de la obtención de un permiso ordinario y por supuesto también de los extraordinarios si se reúnen las condiciones correspondientes un segundo hito temporal en la aplicación de la pena sería a los 15 años con carácter general a los 15 años el reo sí podría obtener el tercer grado penitenciario que como probablemente sepan los oyentes supone un régimen de semilibertad es decir que el reo vive fuera de prisión salvo con la obligación de pernoctar al menos 8 horas en el establecimiento delito penitenciario aun cuando también existe la posibilidad de pasar todo el tiempo fuera de prisión con un control telemático perdón eso pasado en los 15 años de condena los 15 años de condena con carácter general hay supuestos en los que ese momento de acceso al tercer régimen al tercer grado penitenciario se puede prolongar a los 18 o 22 años fundamentalmente en los casos de terrorismo o cuando hay una pluralidad de delitos y finalmente el tercer hito y principal sería con carácter general a los 25 años que también se puede prolongar a los 28 o 32 en estos casos excepcionales pero con carácter general a los 25 años lo que se produce es la revisión de la condena para comprobar si el sujeto está en condiciones de poder vivir en libertad si existe un pronóstico favorable de reinserción social y en esos casos entonces se produce la suspensión de la ejecución de la pena de prisión la suspensión de la ejecución de la pena de prisión puede tener un periodo de 5 a 10 años y el juez puede imponer al reo una serie de deberes o de prohibiciones pues por ejemplo la prohibición de aproximarse a determinadas personas el deber de acudir a determinados programas de reinserción bien si el sujeto ya en libertad suspendida la ejecución de la pena cumple con esas condiciones ya se declara definitivamente remitida la pena es decir su extinción Correcto póngase en el caso contrario termino con esta pregunta no le robo más tiempo en caso de que a los 25 años se revisa la condena y se decide que el reo continúe en la cárcel ¿habría que esperar otros 25 años a volver a revisar la condena? No se prevé por parte de la legislación la revisión periódica normalmente cada dos años de la situación del reo para comprobar si dado sus antecedentes su comportamiento en prisión sus circunstancias personales y familiares y sobre todo la evolución de su personalidad de acuerdo con los pronósticos que puedan emitir los peritos correspondientes si es capaz o no de vivir en libertad sin cometer infracciones penales que en eso consiste el pronóstico favorable de la legislación social poder determinar aunque sea con un grado de probabilidad elevado si el sujeto puede vivir en libertad sin conculcar de nuevo la legislación penal y en ese caso como digo las revisiones se producen periódicamente normalmente cada dos años para poder determinar si se produce o no la suspensión de la ejecución de la pena Antonio Obregón profesor de Derecho Penal de Comillas y Cade señor gracias por atenderme a estas horas gracias y buenas noches muchas gracias a ustedes el último expediente de esta noche nos lleva al municipio Coruñés de Oza Cesuras allí el 7 de mayo de 2017 día de la madre Marcos Mirás mató a su hijo de 11 años golpeándolo en la cabeza con una pala durante el juicio celebrado en la audiencia provincial de la Coruña salieron a la luz datos que perfilaban al asesino como un hombre frío un hombre sin escrúpulos José Manuel que nos puedes contar sobre este individuo Marcos Mirás durante el juicio su mujer lo tachó de hombre controlador y de hecho durante los 4 años que duró ese matrimonio parece que Marcos tuvo en su poder todas las claves de correos de redes sociales de su esposa o sea la controlaba en todo momento ellos se terminaron separando en 2009 y desde ese momento la mujer recibió constantes amenazas de Marcos y fíjate entre otras cosas él le decía que le iba a quitar lo que ella más quería bueno claro a Toro pasaba es muy fácil decir estas cosas pero ante esa amenaza ella no entendió que probablemente quien estaba en riesgo era su hijo claro ella no entendió que se trataba del hijo pero por un motivo más o menos lógico y es que al parecer Marcos y su hijo siempre se habían llevado bien y nada hacía presagiar que tendría la sangre fría de matarlo a pesar eso sí de que el niño decía que en los últimos tiempos el padre siempre parecía estar enfadado con él pero la esposa siempre creyó que de haber una víctima mortal en esta historia sería ella misma y por eso salía a la calle con miedo ¿qué contó el asesino sobre su crimen? pues Marcos dijo que no recordaba casi nada solamente que al poco de recogerlo el niño lo miró con odio le dijo que nunca más se iría con él y el asesino dice que no recuerda lo que pasó después pero que le cuesta entender que se haya cometido ese crimen pero no había duda de que lo había cometido él porque su camiseta estaba manchada con la sangre del niño y en sus zapatos y en su coche había tierra del mismo tipo de la del lugar en el que apareció el cadáver la defensa de Marcos Mirás se aferró a lo habitual en estos casos que Marcos presentaba un cuadro psiquiátrico con esquizofrenia trastorno bipolar con brotes psicóticos que al parecer habían sido diagnosticados por algunos especialistas además poco antes del asesinato Marcos había interrumpido su medicación y llegó a pedir la suspensión del régimen de visitas porque decía temer de sí mismo por eso la defensa solicitó el internamiento en un centro psiquiátrico o directamente la libre absolución de su cliente por la atenuante de trastorno mental José Manuel ¿qué aportaron la fiscalía y la acusación? ellos pudieron demostrar que había premeditación en el crimen que lo había planeado todo para hacer daño a su ex mujer por haber roto la relación y que actuó además con alevosía contra el niño además había enviado amenazas a la familia de su expareja apenas un par de semanas antes de cometer el asesinato ¿qué es lo que pasó exactamente aquel 7 de mayo? ese 7 de mayo Marcos acudió con su hijo a un bar era un bar que solía frecuentar y de allí se marcharon a la una del mediodía para internarse en coche por una zona apartada del municipio de Oza Cesuras más o menos a 40 kilómetros allí sin que el niño pudiera sospechar nada pillándolo completamente desprevenido Marcos lo golpeó en la cabeza con una pala metálica y le dio tan fuerte que murió de manera inmediata José Manuel ¿dejó el cadáver así tal cual? bueno primero intentó enterrarlo pero finalmente se cansó y lo dejó en la zona esa noche cuando Marcos no acudió al punto de encuentro para devolver al niño a la madre la mujer se alarmó y comenzó a buscar por todo el municipio pensando que el hombre por asustarla se había escondido con él pero al otro día el lunes tampoco apareció los agentes lograron dar con el asesino y él mismo los condujo al cadáver del pequeño tras el juicio Marcos Mirás fue condenado por la audiencia provincial a prisión permanente revisable como culpable de un delito de asesinato con alevosía y agravantes de parentesco en contra de la versión de la defensa los especialistas determinaron que Marcos no presentaba síntomas psicóticos y que fue un crimen completamente planeado Marcos Mirás es el último protagonista del expediente de esta noche un expediente un expediente en el que hemos recordado las historias de cuatro de los cinco condenados en España a prisión permanente revisable es muy posible es bastante posible que estos condenados desde sus cárceles estén oyendo la radio hoy en la noche de cope y en la crónica negra la prisión permanente revisable en España José Manuel Frías excelente trabajo nos encontramos la próxima semana gracias gracias buenas noches bueno como veis todos estos casos son son increíbles son si formamos en Estados Unidos por ejemplo ahí ya esto en la prisión permanente revisable ya está más que hablado un tío que hace según qué directamente cadena perpetua y se acabó el tema pero hoy vamos a hablar de España hoy os quiero actualizar la lista ya son unos 28 28 presos a prisión permanente revisable que son bastantes porque esta ley empezó no hace muchos años y os va a sorprender sobre todo después lo hablaremos de los motivos digamos las personas que hay por un motivo en concreto que están en prisión permanente revisable os va a sorprender empezamos vamos con Ana Julia Quezada esa mujer que mató al pequeño Gabriel el hijo de su pareja ya he habido la historia 50.000 veces y esta mujer fue está en la prisión en teoría no va a salir y mejor que no lo haga José José Enrico Abuin el chicle mató a Diana Kerr intentó matar a otra chica este hombre también ojalá no salga nunca ni se revise nunca la pena Patrick Nogueira el descuartizador de Pioz mató a su familia que estaba aquí en España y la descuartizó es un asesino que tampoco puede estar fuera de la cárcel tenemos Silvia Cebal una madre que mató a su bebé hemos hablado ya los de los de hoy que hemos hablado no lo voy a repetir también está otra persona Alejandra García mató a su hijastro no llevamos dos o tres matando a niños Iván Pardo alesionó una sobrina de ocho años Ana María Baños mató a su hija de siete años Ricardo Ortega mató a sus padres y a su abuelo tenemos a Rubén Maño que violó y mata a una amiga Roberto Hernández un nazi que mató a la pequeña Sara Irene Torres y Yoeulí Mederos mataron a su bebé Igor el Ruso el triple criminal de Teruel Pablo Catalán violó y mató a una mujer inconsciente ojo Gonzalo Sánchez maltrató y mató a su tía Mourir Ayat mató a su novia y a su hijo Laurentiu Mijay mató a su hija hasta de los años Enrique Romay mató a una mujer Francisco Javier Martínez mató a sus padres y a su hermano Juan Carlos Jiménez y Emiro Jiménez pelea entre grandes y también prisión permanente revisable Juan Francisco López mató a la nieta de sus vecinos ojo Adonis mató a algunos narcos que le robaron y está en prisión de la revisable Hala de la Torre dijo que un encapuchado mató a su hija pero se cree que fue ella y Francisco Salvador violó y mató a su expareja Como veis hay algo en común en todas estas condenas y es que casi no todas pero casi todas son por matar a niños después están por matar a padres y otras condenas ya de gente un poco más peligrosa pero sobre todo son por matar a niños pequeños y es que claro si van a matar a un niño pequeño van a matar a un adulto por eso esta gente le pone en prisión permanente revisable hay gente muy peligrosa que también tendría que estar en prisión permanente revisable y no lo está y está afuera y está en la calle pero cada vez más lo que me he fijado es que los casos muy mediáticos sí que será casualidad pero suelen acabar casos mediáticos junto con un asesino que que no pueden salir ya nunca más de a la calle pero esta conjunción de caso mediático y un tío que ha hecho una locura un un tío que una persona que no se puede llamar persona sí que no sé si por presión popular acaban en prisión permanente revisable pero hay otros otros asesinos que no y yo creo yo mi opinión personal ya para acabar este vídeo es que todos los que matan a alguien aposta con premeditación tendrían que estar en prisión permanente revisable después ya se va a revisar la pena lo que quieras pero si tú un tío te ha matado a alguien a un familiar tuyo como lo he hablado al principio aposta tiene que estar en la cárcel si sin querer matar a alguien sin querer en un accidente o lo que sea pues aquí en estos casos está claro que no o si estás como una cabra que tiene muchos problemas mentales está claro que no hay problemas de tener en la cárcel toda la vida pero sí tiene que estar en un centro toda la vida intentando curarse pero los que lo hacen aposta los asesinos rollo Diana Kerr Ana Julia Quesada este tipo de personas que matan a aposta y que han matado a más de una persona o matan a más de una persona prisión permanente revisable y esa es otra ese es otro caso que yo haría que es los que matan a más de una persona ya directamente prisión permanente y ni revisable ni nada esto ha sido el vídeo de hoy espero que os haya gustado no sé qué opináis de la prisión permanente revisable yo he dado mi opinión sincera y creo que es la opinión de mucha gente aunque en algunos medios quieran hacer ver que no es lo mejor pero yo creo que si matará a una persona o más de una esta gente no puede salir nunca porque yo creo que si lo ha hecho una vez lo puede hacer otra gracias a todos o suscribiros a la CB Emprendedores justo aquí arriba aquí perdón no apretéis el botón porque no funciona pero es para que sepáis que como se llama el canal y suscribiros dad me gusta y compartid y sobre todo comentad este este canal es para comentar casos para hablar de forma completamente libre de lo que pensamos de estos tipos de casos ahora estamos en Crónica Negra como veis estamos haciendo muchos vídeos de Crónica Negra pero tenemos muchos vídeos preparados de historia de un montón de temas distintos si queréis que hablemos de un tema en concreto seguramente ya lo tenemos de los años anteriores pues nos lo pedís y lo comentamos lo subimos sin ningún tipo de problema gracias a todos y nos vemos en el próximo CB Emprendedores ¿Qué es eso?